No puede ser. Hubo que aplicarle una dosis doble de un fuerte calmante, porque una sola no le hizo efecto. Eso quiere decir que mi esposo se volvió completamente loco. Lamentablemente así parece ser, señora Marfil. Yo puedo recomendarles un par de buenas instituciones, pero el señor Irazabal debe ser internado inmediatamente. Adelante. Buenos días. Anda, ya es hora de levantarse, mi amor. Vamos, arriba, que hoy es el día de tu boda, ¿eh? Acaba de llegar tu vestido de novia. Es el modelo exclusivo que yo misma escogí para ti. Aquí te lo pongo. Bueno, vamos a levantarse, que faltan solo horas para tu matrimonio. Y tienes que tomar un baño, luego desayunar algo ligero. Ah, por ahí debe estar o llegar la peluquera y la manicurista, ¿eh? Hay muchísimas cosas por hacer. Anda, mi amor, anda a tomar el baño. Yo me sigo encargando de todo abajo, ¿eh? Gabi, es evidente lo triste que estás. Hoy es el día más triste de mi vida, Nancy. ¿Ya es un hecho que van a internar a Max en una institución mental? Dios mío, no puede ser. Gracias por avisarme, Yolanda. Adiós. Hija, ¿no ha llegado la gente de la agencia de festejos? No, es una irresponsabilidad. Mamá, ¿podemos hablar? Tiene que ser ahora, mi amor. Es que hay mil cosas que hacer antes de que llegue la gente de la boda. Por favor, es importante. Claro. Ven. A ver, ¿pasa algo grave? Desde este instante, renuncio a mi cargo en la fábrica. ¿Quién me mató? ¿Fueron mis enemigos? ¿Vinieron ustedes a matarme? ¿Los mató Diego? No, no. Max, soy yo Larry. No. Tú no eres Larry. Tú eres un cómplice de Diego. De verdad, de verdad, no nos reconoces. Que venga Diana. Que venga Diana. Ella sí me va a cuidar. Ustedes son peligrosos. Ustedes quieren acabar conmigo. ¿Quieres renunciar a la fábrica por haberte destituido de la presidencia? No, mamá, no es por eso. Bueno, entonces, ¿a qué se debe tu renuncia? Miran, no lo sabes, pero... Maximiliano perdió la razón. ¿Se trastornó? Sí. Y sus familiares lo van a internar. Vaya. Menuda sorpresita. Ese será un duro golpe para Octavia. Por muy cruel que sea esa malnacida, en el fondo le va a doler que uno de sus hijos ahora sea un demente. Por favor, mamá, no lo llames demente. Pero un momento. Hay algo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver la locura de Maximiliano con tu puesto en la fábrica? ¿Están entrelazadas ambas cosas como me lo estoy imaginando? Sí, mamá. Dejo mi puesto en la fábrica. Porque voy a pedir una plaza como enfermera en el mismo centro donde Maximiliano se ha internado. Quiero dedicarme a cuidarlo. Vaya, mi hermano está muy mal. Solo duro.